Subo el precio de perder, eso me hizo comprender Tuvo un tiempo estando en off, sentí que mi alma se fue Puedo hacer que sea mejor, si mucho mejor que ayer Tome dos, puse pausa, rejuvino cuando necesito calmo Tengo dos acá en la palma, quiero el mundo, quiero más, no me alcanzo Mira donde llegó el guay, que, yo Noches largas en el capi, nadie me va a decir a mí que esto es fácil Casi estoy allá, casi estoy allá Mami, estoy bien, casi estoy por la S.I.P Es que mi energy no se rompe Casi estoy por la S.I.P Casi estoy allá Mami, estoy bien, casi estoy por la S.I.P Es que mi energy no se rompe Casi estoy allá No sé si es real, parece una peli Money pa' mi mamá, pa' mi hermano, nuevos tenis Running por la capital, vomite de lina Rápido el fuego sobre mí, me siento un ave fénix Tome dos, puse pausa, rejuvino cuando necesito calmo Tengo dos acá en la palma, quiero el mundo, quiero más, no me alcanzo Mira donde llegó el guay, que, yo Rápido como amor de pastic, rápido como amor de pastic Rápido, rápido como amor de pastic Mami, estoy bien, casi estoy por la S.I.P Es que mi energy no se rompe Casi estoy por la S.I.P Casi estoy allá Mami, estoy bien, casi estoy por la S.I.P Es que mi energy no se rompe Casi estoy allá Mami, estoy bien, casi estoy por la S.I.P Las noches no te dejamos pasar, no me alcanzo Las noches no te dejamos pasar, no me alcanzo Las noches no te dejamos pasar, no me alcanzo Las noches no te dejamos pasar, no me alcanzo Las noches no te dejamos pasar, no me alcanzo